Iniciamos con las informaciones. En este sector somos huérfanos de las autoridades, así se expresaron los residentes en el sector Los Pinos, ubicado en Jaina, Mosa, Santo Domingo Oeste. Esto ante varias problemáticas que les aquejan desde hace un buen tiempo. Nuestra compañera Yulisa Tavares nos amplía los detalles en El Pueblo Habla. Todas las viviendas que ustedes pueden visualizar a mi espada aseguran los comunitarios en Los Pinos de Jaina, Mosa, Santo Domingo Oeste, que se llenan de agua. Además, denuncian otras problemáticas que les está afectando. Tenemos una problemática ahí que tenemos una semana y pico que ese hoyo no está afectando. Tenemos niños que juegan alrededor. Tenemos mucho temor de que se puedan ir por el hoyo porque en verdad nos está preocupando mucho en la comunidad. Nosotros estamos huérfanos. Aquí no tenemos ayuda ni de síndico ni de nadie porque aquí estamos... En verdad nos preocupa mucho la situación. ¿Qué provocó esta problemática aquí en el sector? Es una recogida de basura, un camión que pasó cuando estaba recogiendo los desechos y el camión se quedó atrapado. Hace mucho tiempo mandaron aquí a hacer unos hoyos en las esquinas y luego lo hicieron allí porque el otro se tapó. Entonces lo hicieron allí y ahora se ha desfundado hacia mi hogar y hacia muchos hogares porque va para todos los lados. Ya han hecho muchos llamados a obras, por eso vino Obras Públicas. Las comunidades hasta de aquí, de San Isidro, de aquí mismo y de todos los lugares, hasta nosotros mismos. Nos está perjudicando mucho, con mucho mal olor. Mosquitos ni las niñas pueden estar en la galería por el mal olor. Y los mosquitos, los mosquitos malos, picando. Los mosquitos, los mosquitos, los mosquitos, los mosquitos, los mosquitos... Cuando aquí cae cualquier aguacerito, se nos inunda la casa de agua, usted no halla por dónde pasar aquí. Y otra cosa, las lámparas, que aquí hubo un ingeniero que se metió aquí y le dejó toda la lámpara del barrio desconectada. Y se están metiendo, están atracando demasiado. No gente de aquí, de la comunidad, gente que viene de otro barrio atracada. Mire, es un muchacho que vive ahí. Yo creo que fue antes de ayer que lo atracaron en la misma puerta de la casa. Le quitaron su cadena y el guillo. Porque al estar el barrio ha sido oscuro, es un problema así. Antes usted se levantaba aquí de madrugada y el barrio estaba clarito por toda la lámpara. Entonces el ingeniero agarró y mochó toda la lámpara y no ha dejado el barrio oscuro. En esta parte de aquí del este, en su mayoría, hay muchas inundaciones. Por ejemplo, toda esta calle, de esta calle, y calle aledaña, cuando vinieron esos aguaceros, quedaron afectadas. Es tan así que hubieron vecinos con vecinos recorrer a los otros vecinos porque se dañaron a la mayoría de gente. De nevera, a mí fue una que se me dañó, nevera, cama y de todo eso, porque el agua llegaba a la casa hasta por donde está la cama. Es tan así que esa parte de allá, de donde está ese hoyo, hasta aquí, está hueca, que no puede pasar carro, ni puede pasar nada. Aquí estamos abandonados. Este es un barrio que no... Que estamos abandonados. El día del aguacero se me dañó los muebles, se me dañó la cama. Todavía estoy durmiendo en el colchón, que tuve que lavarlo. El colchón está roto. Nosotros estamos abandonados. Nosotros estamos pidiendo auxilio a las autoridades, al presidente, a cualquiera que vengan auxilio de nosotros, porque cualquier niño de nosotros se nos puede ir por ese hoyo. Y no nada más irnos por ese hoyo. Nosotros no tenemos filtrantes buenos aquí en Los Pinos de Jaina Monza. Nosotros estamos huérfanos de todo. De todo estamos nosotros. A mí se me metió mi agua con un tubo que pusieron ahí. Y busqué el camión de la basura y di mil pesos, para que me sacaran toda la curiosidad de mi casa. Yo no doy ni un chéne. Mil pesos di yo el camión de la basura, para que me sacaran todos los sucios de mi casa, que el agua se metió con un tubo que pusieron ahí. ¿Por dónde iba a coger el agua? El agua pasaba a forzar. Forzar, por eso fue eso. En medio de su desesperación ante cada una de las problemáticas ya mencionadas, los comunitarios hacen un llamado a las autoridades correspondientes afirmando que se sienten abandonados por los mismos y esperan que sean solucionadas cada una de sus denuncias. Para AN7 Noticias, Yulisa Tavares.